Tanto tiempo Tanto tiempo esperando el momento Y por fin te has decidido Pensaba que nunca iba a llegar Y que aquí me perdería No quiero nada más Solo el amor que me da Me siento feliz Todo te lo debo a ti Encontré tus besos Olvidé buscar los malos recuerdos Sé que ahora me he colado Dentro de tu corazón Tengo mucha suerte Mucha suerte de tenerte aquí a mi lado Ahora tengo lo que quiero Lo que quiero eres tú Tanto tiempo viendo tus fotos Y por fin te tengo aquí Siempre he soñado esos momentos Y ahora sé que estás aquí No quiero nada más Solo el amor que me das Me siento feliz Todo te lo debo a ti Encontré tus besos Olvidé buscar los malos recuerdos Sé que ahora me he colado Sé que ahora me he colado Dentro de tu corazón Tengo mucha suerte Tengo mucha suerte Mucha suerte de tenerte aquí a mi lado Ahora tengo lo que quiero Lo que quiero eres tú Me suena el despertador Todo había sido un sueño Cuanto más lo pensaba Más lágrimas derramaba Me suena el despertador Ahora sé que ha sido un sueño Puedes encontrar lo que no puedes ver Esperarás al momento antes de actuar Ten capacidad, ten mentalidad Nunca cierres los ojos al abandonar Vive la vida Vive la vida Igual que un sueño Cada segundo Tiene un valor Cada momento Que pasa solo Es como si nada Hubiera en ti Vive la vida Ahora que puedes No sabes nunca ¿Qué pasaban? ¿Qué pasaban? Esos momentos Malos momentos Esos suspiros ¿Qué nos dan? Hoy aquí y allí Sin mirar atrás Paso a paso Paso a paso Lento Paso a paso Con continuidad Préstame atención A lo que te digo Tengo la razón Vive la vida Igual que un sueño Cada segundo Tiene un valor Cada momento Cada momento ¿Qué pasa solo? Es como si nada Hubiera en ti Vive la vida Ahora que puedes No sabes nunca ¿Qué pasaban? Estos momentos Malos momentos Estos suspiros ¿Qué nos dan? Nunca imaginé Lo que pudo ser Todo lo que daba Nunca encontré Ahora no te tengo Ya termino Esta dura historia Ya se acabó Vive la vida Igual que un sueño Cada segundo Tiene un valor Cada momento ¿Qué pasa solo? Es como si nada Hubiera en ti Vive la vida Como que puedes No sabes nunca ¿Qué pasará? Tienes un plan Para desconectar En una noche Que no olvidarás Con los amigos Para disfrutar Y no sabes Cómo reaccionar Te sientes solo Te sientes raro Sientes que falta Algo entre tus manos Contigo quiero estar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas sin decir adiós? ¿Por qué te vas sin explicación? Estoy luchando para que esto pueda salir mejor Pero no puedo seguir así, ni disfrutas si no estás aquí, sin ti mi vida no tiene color Después de todo estás apagado, a ti la fiesta se te ha acabado Te despides de los colegas, que siguen con su juelga, miras la luna con ese encanto Y a las estrellas le das la mano, yo te quiero besar ¿Por qué te vas sin decir adiós? ¿Por qué te vas sin explicación? Estoy luchando para que esto pueda salir mejor Pero no puedo seguir así, ni disfrutas si no estás aquí, sin ti mi vida no tiene color ¿Por qué te vas sin decir adiós? ¿Por qué te vas sin explicación? Estoy luchando para que esto pueda salir mejor Pero no puedo seguir así, ni disfrutas si no estás aquí, sin ti mi vida no tiene color ¿Por qué te vas sin decir adiós? ¿Por qué te vas sin explicación? Estoy luchando para que esto pueda salir mejor Pero no puedo seguir así, ni disfrutas si no estás aquí, sin ti mi vida no tiene color Si me encuentro atrapado, remediaste un cuento sin saber qué hacer Tú tienes la culpa, a mí todo me asusta Y no hay otra vez, he decidido comentar Desde el principio del cuento Ahora nada fallará En nuestro primer encuentro Te escribiré que te quiero Y gritaré que no puedo Te necesito aquí conmigo Si no te tengo yo Me vuelvo de amor Si no estás en mis manos Yo me encuentro atrapado en cualquier rincón Si me andas buscando Date prisa que empieza nuestra historia de amor Te has dado cuenta que una vez Yo nunca te engañaría Tanto tiempo para qué Para saber que te quería Te escribiré Que te quiero Y gritaré Y gritaré Que no puedo Te necesito aquí conmigo Si no te tengo yo me muero Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Si no te tengo yo me muero De amor Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Te necesito aquí conmigo Solo te necesito aquí conmigo Gracias por ver el video.